Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y bueno, lo importante es el mensaje, ni mi nombre, ni mi rostro y no personalizar este canal sino que es un canal por una labor social y que no importan las individualidades sino el objetivo que el objetivo es que alguna vez la humanidad elija aceptar un pacto y crearlo donde el objetivo final sea el desarrollo en su potencial de los seres humanos y que podamos cohabitar el planeta en equilibrio entre todos los reinos de la vida y por ahí en el futuro llegar a colonizar el espacio, quién sabe y hoy estoy aquí para hablarles del COVID con toda esta información, desinformación que estamos viendo en las redes sociales, el alarmismo, el pánico en los medios de comunicación yo acá les quiero dar un mensaje de que se cuiden, no subestimen la situación conocí ya nueve casos de personas con COVID todos conocidos de amigos, colegas y hasta un colega amigo que tiene a su novia con COVID no voy a decir los nombres y dentro de esos nueve casos ya hubo dos fallecidos de esos siete casos restantes, tres estuvieron internados y bueno, se están recuperando, por suerte pasaron a tener neumonías o síntomas graves del COVID pero por suerte no de los síntomas mortales aunque dos personas ya no están más así que como yo me enteré de estos casos vos te podés enterar de otros casos por ahí más adelante algunos de los casos se hagan público y los saquemos al aire para que la gente tome precauciones y no minimice las cosas pensando que esto es como la gripe que es uno de los grandes errores que se están dando en varios lugares que lo comparan con otras enfermedades y otras causas de muerte que no entienden el por qué perdemos las libertades del libre tránsito el por qué perdemos las libertades del libre tránsito es simple, es explotable y tiene una explicación que la voy a compartir aquí en pantalla espero que me la tome ahora en la OBS aquí está nosotros vemos aquí en este índice que pasa sin imitar el contacto un infectado en cinco días contacta casi tres que es el RO y después en 30 días hay 406 infectados solo por un infectado, imagínense eso exponencialmente con un 50% menos de contacto un infectado contagia 1,25 en 5 días y hay 15 en 30 días entonces los sistemas de salud no colapsan con 75% menos de contacto un infectado 0,65 en cada día en 5 días y 2,5 en 30 días y así no saturan los sistemas de salud si bien va a sufrir la economía tengan en cuenta que en cualquiera de las opciones la economía terminaría sufriendo y más si colapsan todos los sistemas sanitarios del mundo por eso las medidas restrictivas que muchos les pueden gustar o no pero es lo único que está dando resultado para más o menos frenar un poco esto en varios países los países que tengan buen sistema de salud o no tengan muchos casos y hagan excepciones a esto bueno, cada país verá cómo lo tiene que hacer vos podés tomar tu cuidado personal independientemente de las leyes de cada país y bueno si vos estás en contra de una ley lo que siempre podés hacer es incumplirla y sufrir las consecuencias del incumplimiento de la ley si te parece injusto pero creo que con esto no vale la pena más que tomar precauciones y cuidar tu salud más si sos adulto mayor u hombre si tenés arriba de ya 30 años tenés que cuidarte también si sos joven no hay que tomar esto a la ligera lamentablemente y bueno esto es lo que les quería decir a todos ustedes el día de hoy en este corto video donde les digo que tomen precauciones por más de que desconfíen de todo lo oficial o no tomen sus precauciones por más de que en tu país las leyes te permitan moverte libremente o no hay que tomar precauciones porque esto es real si yo ya conocí 9 casos imagínense pónganse ustedes a recolectar información hablen con las personas ahora que hay internet de varios países y vean cuántos casos ustedes pueden conocer para todos los que dudan de que este virus es un invento y que los hospitales no tienen pacientes y es toda una estafa que suben videos sesgados donde te muestran las frentes de los hospitales vacíos en Estados Unidos o España pero no tienen consideración que cualquier infectado con este virus va a estar en lugares donde no estén en la entrada de los hospitales o clínicas van a estar en lugares específicos para estar en cuarentena y no contagiar a nadie y que el virus no se espalda por eso además bajó la cantidad de personas que asisten a los hospitales por otras cosas y se ven menos gente en los hospitales porque también en la mayoría de los países la gente se queda en sus casas así que bueno esto es lo que les quería decir en este video cuídense tomen precauciones y busquen casos desconocidos si quieren compártelos aquí en la descripción se contactan con nosotros todos los datos de contacto estarán en la descripción y si no en los comentarios también podés dejar información y los comentarios que gustes muchas gracias y hasta la próxima